Música SM Noticias Hoy en el tema creo ir recibiendo al jefe de gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta pero seguramente una visita que muestra la importancia y la mirada que tiene la Ciudad de Buenos Aires hacia Vicente López Sí, para mí un orgullo recibirlo Horacio, mostrarle lo que estamos haciendo en seguridad en este caso así como la recibimos a María Eugenia, estuvimos visitando la URI Burman y se sorprendió por el tema de trabajo en salud Este es un tema de seguridad que vamos a tener que trabajar mucho si me toca ser intendente de nuevo porque hay toda una zona de borde, de vínculo entre la Ciudad de Buenos Aires y Vicente López que en un nuevo periodo de la ciudad y ya con todo lo que estamos haciendo nosotros se puede trabajar mucho más en conjunto los accesos de General Paz, coordinar las acciones de la Metropolitana con nuestra fuerza local ahora que vamos a tener ya una policía local así que es bueno que él conozca, que vea y que empecemos a poner en contacto a los equipos para trabajar juntos Horacio, perdón, ¿podría sumar más la Metropolitana? digo, en lo que tiene que ver con el aporte de conocimiento que ya hace ¿podría integrarse aún más todavía? Sí, por supuesto, por supuesto pero bueno, nuestra aspiración va más allá de eso es que unifiquemos todas las fuerzas que tenemos en la ciudad en una sola y hacernos cargo de la ciudad totalmente el tema de seguridad donde por supuesto trabajo en conjunto con Jorge que además de ser amigo de años, yo sé que es un gran laburante todo el borde común que tenemos con Vicente López requiere estar y trabajarlo juntos nosotros aprender de él, la verdad que es un lugar que tiene para toda la capacitación me parece impresionante, realmente un dibujo tiene cosas muy parecidas a lo que hemos hecho en la Metropolitana ahí en el Bajo Flores así que vamos a poder trabajarlo bien porque en la seguridad la General Paz es una avenida nomás pero se entra y se sale así que requiere mucha coordinación y bueno, esperando el año que viene hacernos cargo totalmente de la seguridad es una de las principales prioridades para el próximo gobierno de la ciudad Esto también muchas veces lo pidieron intendentes de la provincia, del Coro Urbano en el caso de Jorge Macri también, hacerse cargo de la seguridad con el gobierno de Daniel Scioli ¿cree que esto va a poder ser más viable? ¿y con el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires? Mirá, Mauricio Macri, que yo estoy convencido de que lo va a ser el próximo presidente ya se comprometió por escrito públicamente de que nos va a transforzar la policía lo cual es coherente porque él la pidió, apenas asumió se la pidió en ese momento a Néstor Kirchner no se logra avanzar como no se avanzaba decidimos iniciar un camino largo pero iniciarlo que es crear una policía propia desde cero que lo que está empezando en el Cerro Jorge acá en Vicente López también ahora que hemos convencido que es el camino correcto un intendente en Vicente López o en la Ciudad de Buenos Aires no tengamos control de lo que es hoy la principal preocupación de la gente es una gran contradicción se llena de frustración cuando te encuentras gente por la calle que te cuenta situaciones de violencia que tuvo no podés responder entonces creo que estamos dando un paso muy grande en Vicente López se está dando se está dando en la ciudad también y yo creo que hay que estar más en la ciudad no tengo duda que tenemos que unificar en una sola policía manejada de la ciudad ¿La integración también se empieza a dar a partir del Metrobús? bueno, otro paso de integración que es un éxito la verdad, lo que a ver lo recorrimos todo es que el cargolado realmente es un avance para la gente, ¿no? gente que hoy gana mucho tiempo que antes por ahí se pasaba en un colectivo en un diseñamiento de tránsito gracias al Metrobús recuperó tiempo libre para estar con su familia además de que las paradas son más seguras mejor señalizadas, mejor iluminadas ojalá se pueda trabajar con otros intendentes del Conurbano como con Jorge porque hay mucha gente que entra y sale de Vicente López a Buenos Aires a la ciudad y viceversa todos los días si llegaste al Tigre habría que hablar con Maza, con Zamora otra vez vamos a ver quién gana quién gana por ahí hay que hablar con Casarito por las encuestas nada más por eso, esperemos, esperemos porque hablando de eso justamente ¿cómo ves el domingo? ¿cómo estás esperando el domingo? lo veo con mucho entusiasmo creo que lo que el domingo va a dejar planteado es claramente dos alternativas a nivel nacional la que plantea la continuidad y la profundización de un modelo conducido básicamente en el estilo de la cámpora y lo que planteamos nosotros me parece que la gente nos empieza a ver como esa alternativa posible y esto no es en Desmedro ni de Sergio ni de Margarita que son buenas personas y buenos dirigentes simplemente la gente va tomando postura y así como en el 2003 a Mauricio no lo eligió y le dijo que no y tuvimos que esperar me parece que hoy la gente elige por nosotros y seguramente Sergio y Margarita serán parte del futuro sin ninguna duda pero creo que nos va a dejar muy bien posicionados y muy bien posicionada María Eugenia yo estoy muy entusiasmado con lo que ella genera en la gente la verdad que es emocionante ver lo que ha crecido lo que comprende el compromiso que tiene tiene la firmeza la decisión pero sin haber perdido la sensibilidad este como buena mujer comprometida que es así que estoy muy entusiasmado creo que vamos a tener un muy buen primer paso el domingo en provincia y en nación por eso como yo ve a Jorge que es Vicente López y con esta hermano que estuvo con Margarita por la provincia Jorge primero por supuesto ha hecho un gran trabajo como intendente que es su responsabilidad primaria con muchísimo compromiso la verdad que le había podido trabajar en conjunto proyectos como Metrobús que son proyectos complejos que requieren mucha planificación mucho trabajo hablarlo con los vecinos el resultado está a la vista un éxito también estamos trabajando con él abrir algunos pasos que uno en el borde costero justo esta mañana lo vi con los tres abrir el borde costero unirlo con el parque de los niños como ya se hizo la calle esa por ahí adentro hay mucho para trabajar creo que en seguridad ese es el gran desafío por eso me interesaba mucho venir a conocer hoy acá el centro de capacitación que realmente es impresionante bueno y además ha tomado estos últimos meses otra muy buena responsabilidad como jefe de campaña en la provincia y venimos muy bien venimos muy bien con mucha expectativa domingo es el primer paso creo que sería un lugar que necesita el cambio que Mauricio predica en todo el país es en la provincia de Buenos Aires sin duda y se viene sin duda se viene más allá de eso con validación del cual yo estoy muy confiado como intendente Vicente López así como en la capital tengo mucho para seguir caminando y trabajando juntos por eso bueno ya pasaste eso ¿no? digo ¿qué vas a hacer el domingo entonces? el domingo voy a ir a votar a Mauricio por supuesto y después voy a ir acompañando la fiscalización yo me estoy ocupando de que ande todo bien la capital por supuesto soy el presidente del partido también y la mano que pueda dar en la provincia donde sea pero bueno voy a ir confiado y después a la noche seguiremos los resultados con Eugenia, Jorge, Mauricio que por gracia van a ser tarde creo que sin una experiencia en la mejor elección de capital es que con el voto electrónico es todo mucho más transparente más rápido más seguro no hubo ni un solo problema de denuncia de nada así que esperemos el gobierno no lo hizo para la PASO pero estamos convencidos que para octubre o esperanzados por lo menos que la presidenta lo tome y podamos tener un escrutinio mucho más rápido y transparente no